... Educación, sanidad, seguridad ciudadana, servicios sociales, transporte urbano, limpieza, promoción para el empleo... ...estos son sólo algunos de los pilares fundamentales que sustenta un ayuntamiento. Pilares que se van a ver muy afectados en este tiempo con los recortes realizados por el gobierno central... ...ya que en los últimos meses han presentado un anteproyecto de ley de la reforma de la administración local... ...que va a afectar según Comisiones Obreras Andalucía a los pueblos y ciudades de nuestras comunidades autónomas. Es una reforma que ha pasado un poco a escondidas cuando sin embargo es de una enorme gravedad... ...porque va a afectar a la gran mayoría de la población, puede venir a aumentar el desempleo que en este momento tenemos... ...desde luego la pérdida de derechos e incluso afecta a lo que es la democracia en los ayuntamientos. Comisiones Obreras manifiesta su rotundo rechazo a esta reforma y exige por tanto su retirada... ...ya que se perderían puestos de trabajo, sobre todo del personal laboral, se privatizarían los servicios públicos... ...y se perderían los derechos sociolaborales. ¿En qué sentido afecta a la pérdida de derechos? Bueno, pues porque hasta ahora los ayuntamientos, que son aquella administración pública más cercana a los ciudadanos... ...donde vamos cuando no sabemos a quién ir y que tenemos un problema, pues se le van a prohibir que realice determinadas funciones. Por lo tanto, cosas que hasta ahora venía atendiendo no las va a poder hacer y otras tan importantes como educación, sanidad o servicios sociales... ...se dice que tiene que pasar a la comunidad autónoma sin darle dinero a esa comunidad autónoma... ...y a un precio muy inferior al que hasta ahora se le viene dando. Para este sindicato la reforma afecta en mayor o menor medida a la totalidad de los 771 municipios andaluces. Los 509 municipios de menos de 5.000 habitantes podrían llegar a ser intervenidos unilateralmente. Los 691 municipios andaluces menores de 20.000 habitantes podrán perder gran parte de sus competencias a favor de las diputaciones. Y los 81 municipios de más de 20.000 habitantes verán mermadas sus competencias como mínimo en materia de educación, salud y servicios sociales. Nosotros partimos de un principio, que aunque este anteproyecto habla de competencias impropias, nosotros entendemos que si los ciudadanos piden al político un determinado servicio... ...es porque no hay ninguna administración que se lo preste, independientemente de quién sea la competencia de esa administración. Puede suponer, aparte de la pérdida del servicio con su correspondiente pérdida de empleo y tal, que haya ciudadanos en determinados municipios... ...que se conviertan en ciudadanos de segunda porque no puedan acceder a unos servicios. ...a los que le tienen derecho, pero que nadie le va a poder prestar. Actualmente en España hay 6.200.000 parados. De las 120.000 personas que están trabajando en la administración local, se prevé que en turno a 40.000... ...se puedan ver afectados bien por la pérdida de empleo y por la pérdida de derecho. ¿Qué supone eso? Pues para los ciudadanos supone que van a perder servicio, menor calidad... ...por lo tanto una ciudadanía hoy ya agobiada por los recortes se va a ver más agobiada... ...porque lo más cercano y lo más inmediato se la va a recortar. En el caso del Ayuntamiento de Sevilla, según el delegado sindical, esta reforma puede afectar como mínimo... ...a un tercio de las competencias municipales que se desarrollan desde el mismo consistorio... ...y que pasarían a formar parte de la Junta de Andalucía. Las consecuencias son terribles, puesto que es incomprensible como en el momento que estamos viviendo... ...con los índices de pobreza que están por las nubes, los procesos de exclusión social que se están dando en la ciudad... ...como vienen los proyectos a quitarle las competencias en servicios sociales al Ayuntamiento. Esto significa que no se podrá atender a los menores, a los mayores, a colectivos con grave riesgo de exclusión social... ...etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual la población va a quedar completamente desatendida. Otra de las reivindicaciones de este sindicato es la no privatización de los servicios públicos... ...que conllevaría la pérdida de la titularidad de los mismos y con lo cual se atacaría claramente a la voluntad popular. Que el problema de la gestión privada, de la empresa privada, es que la empresa privada tiene que tener beneficios. La administración pública no. Todo el presupuesto que tiene para eso es exclusivamente para el ciudadano. No guarda un 15 o un 20% para tener beneficios. Y creo que en eso hay que insistir. Es importante y es grave la pérdida de empleo. Porque además se suma a la gravísima tasa de desempleo que hay. Eso es cierto. Pero también hay que tener en cuenta el servicio al ciudadano. Lo que pierde, no solo por la calidad, sino también por el importe, el dinero que se pierde. Por lo tanto, todos estos recortes en democracia, en derechos y en empleo son justamente todo lo contrario de lo que necesita este país. Y por eso desde los sindicatos, desde comisiones obreras, estamos en una campaña para tratar de que esta ley o bien se retire... ...o al menos se negocie y salga de una forma razonable. Pero que la ciudadanía se beneficie, no se perjudique, que no se pierda empleo sino que se cree. Y desde luego, donde se respete la democracia, lo que vote cada persona en cada ayuntamiento... ...tiene derecho a llevar adelante su programa electoral porque para eso las personas de ese pueblo le han votado.